Pues muy buenas tardes a todos y todas los y las compañeras de prensa que esta tarde nos están acompañando para dar los últimos detalles de lo que será la magnífica presentación del maestro André Bocelli en la Riviera Maya. Para nosotros de verdad ha sido un privilegio contar esta tarde con su presencia y con su participación. Como siempre, para los que están habituados a las ruedas de prensa vía Zoom, tenemos habilitado el chat para que ustedes hagan las preguntas que consideren oportunas hacer y o pueden solicitar también su turno levantando la mano. Quisiera ante todo dejar la palabra con José Luis Alba, CEO de Music Vibe, la empresa promotora del show, para que nos haga la presentación. Muchas gracias, Sergio. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por su tiempo, por el ver aquí rápido, le di. Ahora ya no se ve en las ruedas de prensa cara a cara a mucha gente, pero le das rápido en el scroll de lado y ves que hay una buena audiencia, lo cual me da mucho gusto porque hoy es un placer poderles compartir lo que les vamos a platicar y las sorpresas que tenemos para este evento, lo cual de antemano agradezco que nos han estado ayudando a dar seguimiento durante los últimos meses. Pues ahora sí que estamos a poco tiempo, prácticamente ya estamos a un mes de poder traer a Quintana Roo este gran evento que hace ser, que anunciamos cuatro meses y medio previo a la realización del mismo, es decir que estamos ya en la recta final en las últimas cuatro semanas para poder presentar al maestro André Bocelli, que es el tenor más aclamado y representativo de la era moderna, aparte súper democrático con todo el contenido que nos brinda. Este proyecto no solamente se trata de un proyecto de entretenimiento diferente, que fue mucho el reto y que les he venido contando en los últimos meses, el que queríamos ofrecer, queríamos hacer algo diferente, por eso escogimos una playa diferente, por eso escogimos un artista diferente y por eso escogimos un marco diferente. Entonces dentro de esta parte que estamos haciendo, también siempre estuvo en nuestra mente el cómo vamos a poder generar una derrame económica que principalmente permee para los quintanarroenses. Si bien si hay algunas personas y sobre todo que son especialistas o la gente que lidera algunas secciones de las áreas de producción que viajan de algún lado, estamos enfocándonos en los trabajos que empiezan desde esta semana, porque este mes es el fuerte en la parte de producción, en el estar contratando manado obra de quintanarroense para poder cumplir con esa parte de compromiso que tuvimos de poder permear la economía directa y economía indirecta que vamos a estar trayendo al destino. Con esto no solamente generamos sonrisas y buenos momentos, sino también prosperidad, empleos y colaboramos con esta situación difícil que nos siga quejando, que a pesar de que vemos que de repente se va, regresa el COVID ahora con una variante ómica, que nos tienen un poco nerviosos incluso de espectáculos como este, de lo cual les platicaré un poquito más en adelante. La verdad es que en esta ocasión no quiero ahondar mucho en cuestiones de cuál es el artista, porque esto lo he platicado bastante. Lo que sí les quiero platicar es que también estoy muy contento de que se ha sumado el gobierno de Quintana Roo junto con nosotros, el gobierno de Solidaridad, y al día de hoy tenemos una participación de ellos en donde cuidando la parte de la economía justamente del Quintana Rooense, y cuando hablo del Quintana Rooense me refiero al que vive en Cancún, al que vive en Playa del Carmen, al que vive en Las Mujeres, al que vive en Puerto Morelos, al que vive en Tulum, Cozumel, Setumal o el que sea, a poder tener un beneficio exclusivo a través de una bonificación para poder tener accesibilidad a que puedan ir a disfrutar este evento, el cual desde un inicio yo les platicé en esa conferencia de prensa que nos tocó hacer en el Dorado Maroma, que era un reto y alguien me cuestionó y me dijo oye, pero el precio por qué es tan alto, ¿no? No es fácil traer al mejor artista en la mejor playa y con un despliegue de producción y un reto logístico tan fuerte. Este negocio tiene un gran riesgo, es parte de lo que nos toca hacer y entregar productos de calidad, pero sí también lo que me toca decirles aquí es que esta parte que está haciendo el gobierno se está sumando para poder hacer más accesible esto, pudiendo a través de los siguientes canales de compra para quintanarruenses generar ahorros de hasta un 25% sobre el valor de los boletos los cuales se conforman en dos sentidos. El primero a través de un descuento sobre el precio del boleto y el otro una continuación y bonificación sobre los cargos de boletera que no son negocio ya del promotor, ¿no? al cual yo represento. Entonces, con eso se logra tener una accesibilidad y que el Quintana Rooense lo pueda vivir y que lo considere vivir, ¿no? Para esto pueden tener acceso y pueden ir a los puntos de venta físicos que tenemos en tres lugares dentro de zona hotelera. Uno está en Luxury Avenue, ubicado en el kilómetro 3.5 de zona hotelera. El otro está ubicado en Marina Business adentro de Puerto Cancún, enfrente al restaurante Hiromi, y el otro va a estar ubicado en el restaurante en el centro comercial de la isla. Sin embargo, pues, hablando desde que somos integradores y que esa es una visión de las que tenemos, evidentemente la gente que vive en Chetumal se le puede complicar, ¿no? Para poder hacerlo también de alguna manera a través de un medio remoto se pueden comunicar a nuestros teléfonos que son el 55-63-50-55-45. Repito, 55-63-50-55-45 y al 55-44-16-28-67. 55-44-16-28-67. Y ahí nuestra gente de call center los entrevistará y con el código bajo la mención de que son quintanarruenses y compartan algún documento, como lo puede ser identificación oficial con dirección, comprobante de domicilio, qué ostente que radican dentro de Quintana Roo podrán tener acceso y una venta guiada a lo mismo. Pues esta noticia para nosotros es bastante buena porque vemos que es un proyecto que hoy están contentos todos, estamos contentos nosotros de llevarlo. El señor Bocelli está muy feliz de poder visitarlo hace una semana. Si ustedes lo siguen, tuvieron la oportunidad de ver un video que por ahí sacó y que es común de algunas plazas como Nueva York, pero no lo hace para cualquiera de sus conciertos. Es una persona que tiene más de 100 conciertos programados anualmente en una situación normal de no COVID, es decir, que canta un día sí y un día no y canta para foros de 4.000 a 6.000 personas en todos ellos y que realmente le entusiasma esto. Y cuando hablo de que le entusiasma esto es que el proyecto del cual él está sumado y al cual se enamoró desde el principio que lo platicamos era que viniera a México a cantar en Cancún, pero a cantar en la playa, que viniera a México a cantar en Ensenada, pero cantar en un campo de golf que está al lado de un viñedo y otras sorpresas que vendrán próximamente. Entonces esta parte nos deja muy satisfechos de que tanto el espectador como el gobierno, iniciativa privada, iniciativa pública, organizadores, empresarios están contentos de esto y tenemos tenido todo el apoyo, inclusive de los medios, que ustedes son parte importantísima de esto, el cual agradezco bastante. Otro punto que me interesa recalcar es la parte de que estamos protegidos. Me gustaría poner el énfasis en esta situación de que si bien no puede decir el promotor o José Luis Álvaro no les puede decir que existe un blindaje completo, tenemos algunos factores que se mezclan que nos hacen un show viable y por qué se está dando el apoyo a este show. Uno es que ya tenemos un desplazamiento de boletos del 70%, por lo cual al día de hoy ya muchas localidades se encuentran prácticamente ya agotadas, otras se encuentran en ese proceso. Evidentemente más lento ahorita porque con esto entra un poco de incertidumbre, pero vamos, es un evento que ya se encuentra con un aforo actual que va a asegurar un show no solamente viendo al mejor artista, sino aparte de eso, con una verbena y una convivencia adecuada sin riesgo. ¿Por qué sin riesgo o con un riesgo limitado? Porque la extensión del terreno donde nosotros vamos a hacer el concierto en las medidas protocolarias de la distancia sana puede albergar hasta 26 mil personas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tuviera la situación más estricta de semáforo amarillo, te permite hacer eventos al 50. Entonces, aunque yo venda el evento al 100% que son alrededor de 6 mil boletos, estoy operando al 26% de las capacidades de aforo del sitio. Además de que es un sitio al aire libre que eso mitiga muchísimo el riesgo del contagio. Y sumado a eso, que nuestros protocolos de sanitización ya privados, de los cuales nosotros como promotores nos haremos cargo, nos los desarrollan los líderes del mercado en cuestión de pruebas en caso de que haya que hacer las locales y en cuestión de sanitización con un partner que es Case Sanitizing, que ya les he platicado en varias ocasiones, que es el certificado por la NFL y algunos otros instrumentos que son siempre referencia de cómo hacer un modelo de negocio o un modelo de ejecución o de sustentabilidad en donde participan, pues nos vuelven un evento muy viable. ¿Qué vamos a necesitar? Buen comportamiento. Y yo no encuentro por qué un fan de Bocelli vaya a tener un mal comportamiento, además de que confío y sé mucho de cómo es la parte del quintanarruense, ¿no? Este, entonces, y esto no solamente es para los quintanarruenses, en los mismos teléfonos que les di todo, hemos hecho alianzas y hoy todavía la gente que se quiera animar y que quiera visitarnos desde el interior de la república o incluso del extranjero, pues tenemos alianzas con hoteles, este, transportación y todavía un huequito en el que a pesar de que es una época de alta afluencia para la región, todavía existe oportunidad de poder ir a ver y disfrutar al señor Bocelli, ¿no? Pero bueno, aquí lo que, lo que es importante y en lo que hoy quiero enfocar, enfocarme más, aunque estos puntos eran importantes mencionarlos, es que, así como les dije, esta parte del show de Andrea Bocelli, este, es irrepetible y es única por el tema de la playa, hoy quiero platicarles que realmente va a ser un show porque me ha llegado la confirmación hace algunos pocos días de qué va a constar este show y ellos realmente, pues, son todos los artistas, ¿no? Aquí nosotros nos toca atraer a ellos. Va a haber un despliegue en el cual vamos a tener un escenario que va a tener una boca, boca es la que ustedes pueden observar de cerca de 20 metros, Lalo, les podría contar un poquito más al final de eso. Junto con ello, va a estar acompañado de una orquesta de cerca de 100 músicos, este, acompañándolo en cada una de las canciones. Va a estar acompañado por el conductor Eugene Conn, este, va a estar también la soprano María Leida, eh, artista invitado Carolyn Campbell, va, va, durante varias de las canciones va a haber un show de, de baile bastante profesional con Brittany O'Connor y Paul Burris, eh, y algo que, que a quien, a quien yo hoy le quiero agradecer, este, pasar la palabra y sumado a ello, este, mencionar que es un orgullo porque es una persona que ya tiene completamente ganado el, 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 el espectáculo a nivel nacional. Es una cantante maravillosa, actriz de telenovelas, de diferentes, este, cuestiones y que yo admiro, aparte, yo creo que muchos de los mexicanos porque dominan completamente el territorio del teatro musical, Susana Zabaleta, que va a ser la pop guest artist de este, de este André Bocelli, a quien le paso, a quien le agradezco y le paso el micrófono, Susana. Hola, hola, muy buenas tardes, hola a todos, pues yo estoy como cuando pides un deseo y se te cumple, muy feliz, muy feliz de, de participar con este maravilloso tenor, porque, bueno, yo lo sigo desde que no era tan famoso, desde que, desde sus principios, sus inicios, y la verdad, para mí es un sueño estar, este, cantando con él, creo que vamos a cantar un dueto y después cantaré yo sola, este, otra canción, y bueno, participar en este evento, además, en marroque, que para mí es, es, es muy importante, porque es sede de muchos europeos, sede de muchos, de muchos gringos, de muchos estadounidenses, y, y para mí es como el centro de, de, de muchas cosas, y hacer y estar frente al mar, que, que la verdad, el mar es una cosa realmente impresionante, ¿no? Digamos que no tiene comienzo el mar, empieza donde lo ves, por vez primera, y te sale al encuentro por todas partes, así como la voz del maestro Bocelli, entonces va a ser una noche, pues como una poesía, yo creo, como estas poesías que de principio a fin debes reflejar en ellas, y que dices, aquí es donde cabemos todos, ¿no? Porque quienes estamos al servicio de la música, pasa eso, pasa esa magia, esa, esa maravilla, quienes estamos al servicio del arte, se encuentra la magia en, 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 en el arte, y, y espero esa noche hacerlos sentir como si fuera el cielo, yo creo que el maestro tiene esa capacidad de, 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 de unirse con nosotros, y de repente formar esta armonía realmente deliciosa, con una orquesta increíble, con un escenario maravilloso, y, 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 y va a estar todas las artes ahí, va a estar la danza, va a estar la poesía, por medio de las canciones, la música, eh, no sé cuánto, qué capacidad tenga la orquesta, pero me imagino que serán cincuenta y tantas personas en escena, dándoles placer, literalmente, y llevándolos a este lugar increíble, que es casi tocar el cielo. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Susana, y me gustaría ir dando la palabra a la gente de prensa que ya nos acompaña, tenemos la primer pregunta para ti, que es de México en la red, y nos dice Ricardo Palacios, ¿qué retos y expectativas tienes para esta presentación? Retos, ¿sabes? A cierta edad uno dice, qué rico estar cosechando todo lo que sembraste, y yo creo que siempre será un reto cantar con alguien tan maravilloso, pero, pero no tengo, no tengo ningún temor, ningún, ninguna expectativa, yo creo que la expectativa es crear esa magia, esa magia para que ustedes viajen hacia ese universo que es, que es la música. Yo creo que el maestro está siempre tan ocupado y, y, y la gente que creemos en la magia siempre estamos tan ocupados precisamente por eso, porque vemos las caras de las personas, y vemos como de repente se olvidan de sus preocupaciones, de sus enfermedades, de sus deudas, de todo, se olvidan y, 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 y logramos por un instante conectarnos, no importa qué es lo que pensemos, del que está al lado, qué es lo que, nuestras, nuestras religiones, nos unimos en, 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 en esto que, que se llama música, que es magia y, y pureza absoluta. Maravilloso. Nadia Rojas de Poder y Crítica, ¿quieres saber qué tipo de canciones tienes pensado interpretar con el tenor Andréa Ocelli? Bueno, el, el, la, la primera será The Prayer, que él cantó, bueno, la ha cantado con muchos, con muchas, este, sopranos, pero es The Prayer, que la voy a cantar con él, que es, que es una canción realmente bella, que también es como un himno, es como un himno que, que llama a eso, ¿no? A, a, a estar unidos y a estar juntos y a, y a pensar que somos todos un, un, un mismo pensamiento, aunque sea por un momento, aunque sea durante, durante una canción que dure cuatro minutos, estar, estar juntos en, en ese, en ese sentimiento. Alex Navarrete, ¿quieres saber qué tan complicado fue, o fácil fue para ti elegir estos temas que vas a cantar? Alex Navarrete. Yo, yo, yo creo que cuando, cuando escuché que, que, que van otros, otros cantantes, dices, ah, yo quería también cantar ópera con él, ah, yo también quería porque soy cantante de ópera, entonces, ah, yo quisiera, pero en la vida todo es así, ¿no? Porque uno piensa que es muy fácil cantar con, con, con alguien y, 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 y es como las parejas, eh, 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 cuando existe esa armonía, y no me refiero a la armonía de sentirse bien con alguien, sino a la armonía en sí de la música y de los colores de las voces. Los, los, los que somos músicos entendemos como cuando, cuando, cuando marcha un color de la voz con otro, eh, por eso es que de repente estos duetos son tan famosos de, 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 de algunas personas, ¿no? Que dices, es que, ¿cómo combinan estas dos voces, no? Entonces, eh, yo espero que nuestras voces se, se, se conjunten también que en algún momento podremos, o podamos otra vez, este, cantar juntos. Entonces, entonces, es como el despacito. Primero, es esta primera aproximación y, 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 qué rico, qué rico. Yo estoy más que bendecida y más que agradecida a la vida, a ustedes, gracias por haberme invitado a los productores y a él por haber aceptado cantar conmigo. Nadia, Nadia Anduesa, ¿quieres saber si podrías platicarnos exactamente cómo fue el momento en el que te dijeron que cantarías con Andrea Bocelli? ¿Y qué fue lo primero que se te vino a la mente cuando te avisaron de esto? Fue muy chistoso. Esa es, esa es buena pregunta. Fue muy chistoso porque yo acababa de llegar de una, de una reunión con un grupo de amigas que tengo, ¿no? Entonces, pues, nos habíamos tomado nuestros vinos y, 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 eh, veo que Rosy Pérez, que es mi manager, me habla y, 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 y dije, algo pasó porque nunca me habla en, en la noche. Eran las doce y cancho de la noche. Entonces, le marco, ¿qué, qué pasó? ¿Mis papás están bien? ¿Todo está bien? ¿Mi hija? ¿Qué pasó? Dijo, calma, calma, Susana, calma, todo está bien, todo está bien. Tus papás están bien, todo está bien. Ok, ok, le dije, ¿qué pasó? ¿Estás tú bien? Sí, todo está bien. Me dijo, oye, este, y yo, entonces me relajé. Y me dijo, te tengo una sorpresa, que vas a cantar, eh, con Andrea Bocelli. Y yo, ajá, ok, ok. Y yo me quedé en el trip de que, de que mi familia está bien y que mi hija y que mi hijo y que, en, 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 ok, Rosy, bueno, va y nos hablamos mañana. Paz, me quedo dormida y al día siguiente dije, ¿qué? ¿Que voy a cantar con quién? ¿Quién? Entonces le hablo y le digo, gorda, gorda, perdón, perdón, ¿con quién voy a cantar? Y me dijo, con Andrea Bocelli, idiota, te dije allí y yo, no, 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 claro que para mí fue como de, como de esos sueños que de repente, ¿no? Cuando, cuando, cuando dices, no, no puede ser, de verdad, estoy, estoy cosechando esto que, que he sembrado y, y, y para mí fue una emoción muy grande, fue una emoción como, como de esas veces de cuando eras niña y que de repente te despiertas y Santa sí llegó. Bueno, pues, Santa sí llegó. Ay, qué padre. Rosario Ruiz de la Fornada, ¿quieres saber si ya habías tenido alguna experiencia profesional así en un escenario y cantando en un escenario frente a la playa? Sí, sí, sí he cantado frente a la playa, con orquesta, en, en muchos lugares, con el maestro Enrique Patrón, que el maestro Patrón es de, es de Mazatlán, y hemos cantado en diferentes lugares de, de, de México, por lo menos en cuatro o cinco playas, con orquesta además, y, y es una, es una locura, es una, es una locura, es como la energía del mar que de repente se te, se, o sea, o sea, dices, no puede ser, no puede ser, no puede ser la belleza y el olor que además, este, la humedad que, que, que de repente dices, que, que delicia estar en, en un lugar tan puro como es, como es el agua, ¿no? Arturo de Soundtrack Radio dice que si hay algún otro artista con el que te gustaría compartir el escenario, Susana. Hay muchos, yo creo. Bueno, ahora voy a hacer, este, una gira con el maestro Di Blasio y con el maestro Céspedes, pero me encantaría, me encantaría cantar con Alejandro Fernández, que se me es que su voz y la mía pueden, pueden, me encantaría cantar con una orquesta y con él, ¿no? Cosas, cosas bellas, importantes y mexicanas, me encantaría. Sí, hay, hay, hay muchos artistas que me encantaría cantar con ellos. Eh, Nina de Vareva, espero haber dicho bien el apellido, eh, te pregunta si, que, bueno, primero te, te felicita, dice que será una presentación espectacular, un deleite para los ojos y oídos, y te pregunta si ya tienes alguna idea de qué vestuario vas a utilizar para esa noche. Qué bárbara, amiga, exactamente estaba yo pensando, exactamente eso, voy mañana a Guadalajara al estreno de Sexo, Pudor y Lágrimas, y hay dos diseñadores, una mujer y un hombre, que me fascinan, este, de Guadalajara, y, y estoy pensando en pedirles a ellos el vestido para, para esta presentación en febrero, este, para, para la playa, me encantaría. Que, que fuera alguien mexicano, por supuesto. Genial. Brenda Flores quiere saber cómo te preparas para esta participación, cuántas horas ensayo, eh, los cuidados que tienes con tu voz, todos estos detalles. Yo creo que, eh, 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 te preparas para la vida, ¿sabes? Es, es muy difícil, eh, la voz es un instrumento, y, y como tú traes tu instrumento a todas partes, entonces tienes que cuidar ese instrumento, es, es como hacer ejercicio, es como el cuerpo, eh, de repente tienes que hacer todos los días, y entre más ejercicio hagas, todos los días, este, eh, cambia tu, 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 tu instrumento. Entonces, es, todos los días estar, todos los días, todos los días. Y, y es una cosa que, que no puedes dejar de hacer, porque es como el cuerpo, el músculo se empieza a aflojar, y entonces se empiezan, han oído estos vibratos que de repente son de, ah, 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 ah. Si no, si no, si no haces, eh, vocalizaciones diarias, se empieza a hacer el vibrato así, guango. Entonces hay que, todos los días, como, como, como la piel, como el cuerpo. Genial. Este, nos comenta Marta López, eh, que si crees que este será la oportunidad para que desmude, para que demuestres tu hermosa, eh, coloración de tu voz de soprano, y nos hace una, un comentario. Ya cantaste con Manzanero, y ahora con Bocelli. ¿Qué te hace falta para seguir siendo una de las mexicanas que han triunfar en tu país y en Latinoamérica? En Latinoamérica, y en Japón, y en Estados Unidos, hemos estado en muchos lugares, y, y, y yo estoy muy agradecida con la vida de, de, de las cosas que, con el maestro, este, Manzanero fui, fuimos hasta Japón, fue, y a él lo veneran allá, lo veneraban. Bueno, lo siguen venerando allá. Eh, a, a, yo creo que me falta siempre lo que venga. Yo, 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 yo doy gracias a la vida por, por, por esta oportunidad, porque, eh, yo creo que demostrar quién eres y la voz, pues se demuestra todos los días, ¿no? Yo, yo, yo ahorita estoy en una comedia musical, eh, eh, pasado mañana estaré en una película, y, 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 y es así. Yo creo que la multidisciplina para mí es, es una de las cosas más importantes y, y que disfruto más. Y, 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 y darla, darme, que me den la oportunidad de hacerlo y que me den la oportunidad de demostrar, eh, esta pasión que tengo por, 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 por la, por el arte, me vuelve loca y, y agradezco infinitamente el, el, el que me den permiso de, 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 de mostrarles y hacerlos reír y hacerlos gozar y hacerlos sentir, ¿no? Que, que somos un hilo conductor, siempre les he dicho, y les se los digo a mis hijos, somos un hilo conductor de, de, de Dios, simplemente, simplemente somos como el instrumento para llegar a ustedes. Y eso, eso para mí es muy importante. Elizabeth García, ¿quieres saber qué significa para ti ser un referente de talento y de poder femenino mexicano? Yo creo que, viniendo de donde vengo, te voy a decir, para mí es muy importante que las mujeres se sientan, eh, eh, identificadas conmigo. Yo vengo de un lugar que se llama Monclovo, Coahuila, donde a la mujer todavía en esta época se le trata, eh, 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 las mujeres de un lado y los hombres del otro. Las mujeres no saben de negocios y los hombres sí saben de negocios. Eh, las mujeres son de... Entonces, para mí, haber salido de ese lugar y ser un referente de, de fuerza, de poder, de, de ideología, eh, eh, para mí es, es un trabajo que he hecho, que tengo que hacer todos los días, no solo para mí, sino para los que vienen. Eh, 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 ahora, eh, hablando de Sexo, Poder y Lágrimas, veo a mi, a mi hija, eh, a la que es mi hija, a la que hace de mi hija y a los jóvenes que están alrededor. Y digo, qué joya, qué joya, eh, 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 estas generaciones. Y son gracias a nosotros, son gracias a la lucha que hemos, eh, eh, hecho. Y, y me siento muy, pero muy orgullosa, muy orgullosa de, de las cosas que he hecho y de las cosas que, eh, que he proyectado hacia las mujeres. Es ese poder, ese poder y esa familia y esa unión y, y, y todas esas cosas. Las mujeres tenemos que unirnos, ser una. No, 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 no separarnos. Y justo a propósito de Sexo, Pudor y Lágrimas 2 en la que participas, eh, Iris Ceballos, de Diario de Yucatán, eh, quiere saber si nos podrías comentar sobre esta experiencia, luego de más de 20 años de esa primera experiencia que te catapultó. Yo creo que la experiencia 20 años después es muy fuerte porque el público creció con nosotros. Entonces, no es que nosotros hayamos crecido solos, sino que el público también creció con nosotros y les pasaron las mismas cosas, enfermedades, divorcios, cambio de pareja, hijos, adolescentes locos que nos, nos volvieron, eh, 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 hormonas nefastas que de repente te hinchan o te hacen flaca o, 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 te hacen poderosa o, eh, entonces, todas esas cosas que nosotros pasamos, ustedes también las pasaron. Y eso se ve reflejado en la película que se va a estrenar ahora el 4 de, de febrero. O sea, ya, nada. Muy emocionante. ¿Qué viene para Susana Zabaleta después de este concierto? Viene el estreno de dos películas que filmé, una que se llama Fantasmas y otra que se llama La Usurpadora, que es una película musical. Y viene, voy a hacer una película que se llama Mi maestra se comió a mi amigo. Obviamente yo soy la maestra que se come al amigo. Y luego voy a hacer una obra de teatro que estoy ahorita ensayando, este, con Gabriela de la Garza, para aquí, para el Teatro del Libanés. Son muchas cosas. Y esa gira con el maestro Di Blasio y el, y el maestro Céspedes. Javier Poza en Fórmula Pregunta. Susana, felicidades por este próximo show con el maestro Bocelli. Insistiendo con el tema del empoderamiento femenino, ¿qué tan difícil ha sido para ti superar episodios de acoso como de los que hablaste recientemente? Muy difícil, muy difícil, muy difícil no haber conseguido un protagónico por acoso, no haber conseguido que te pagaran por acoso, no haber conseguido muchas cosas, pero yo creo que también el momento de los acosos te hacen fuerte, te hacen, y sabes, decir, pregunta por mí, ¿no? Pero, este, pregunten, ¿con quién sí? O sea, qué maravilla, este, Javiercito, este, poder decir esto que tengo yo, esta casa, la compré yo con mi dinero y con, con mis desveladas y con, y con todas estas cosas que, que, que uno pasa, ¿no? Y, y, y ahorita, pues, yo creo que me siento más, más fuerte que nunca, más fuerte que nunca. Y así quiero que se sientan todas las mujeres. Janet Mérida del Universal dice que si nos puedes hablar un poco acerca de Fantasmas. Fantasmas es una película que habla de esto que siempre nos inunda de dudas, ¿no? Que es el más allá, este, el, el regreso de las almas. Es una película realmente increíble que, que, que es la ópera prima de Ian, un director muy chavito, que, que en pandemia hicimos esta película. Y la verdad, está estructurada, dirigida, eh, 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 con un talento que cuando vean la realización se van a quedar, porque hasta el vestuario es una cosa realmente impresionante. Es, es, es de premio. La, de verdad, de verdad, no estoy exagerando. Y la usurpadora, que no es totalmente mexicana, que es un, que es una película con Estados Unidos, México, eh, también es un, es una comedia musical realmente increíble. Y Jessi González de la Pancarta de Quintana Roo quiere saber ¿qué mujeres han marcado tu vida en el mundo de la música? Hay muchas mujeres, yo creo que en cuanto a, se refiere a, yo creo que el poder de la voz de Cristina Aguilera y su vida, ¿no? El poder y la fuerza de alguien como Gloria Trevi que sufrió también muchísimo y verla, el poder de la Guzmán que de repente la ves desbordarse arriba de un escenario, pese a todas las críticas, el poder de Eugenia León con esa voz, el poder de tantas mujeres que yo no puedo evitar más que admirarlas y Eli Guerra con esa belleza que tiene, que no hay manera de no verla arriba de un escenario. Son tantas, tantas mujeres que no acabaría yo de decirles en cuanto a canto y en cuanto a poesía, hay tantas, ¿no? Sobre todo Sor Juana que me llama a ser más fuerte, ¿no? Una mujer que encerraron para que no pensara y no dijera y adentro de un convento se hizo una cosa, un monstruo, ¿no? Son muchas mujeres las cuales me han ayudado a seguir adelante. Maravilloso. Tenemos una pregunta para la gente de producción del concierto, Grace Marguth, que quiere saber un poco de datos duros, más o menos cuánto es la derrama económica que se tiene calculada sobre el evento, la cantidad de empleos directos e indirectos que se están generando con esta presentación, y por otra parte, en cuanto al acceso al recinto, si se estará pidiendo certificado de vacunación o si habrá pruebas aleatorias. Gracias. Listo. Ahí estoy. Respondiendo por pregunta, primero la parte de salud que conlleva el tema de vacunación. Si hiciéramos el evento el día de hoy, tendríamos que hacer un testing de un porcentaje bastante bajo. Cuando hablo de bastante bajo, tendría que ser más o menos entre el 8 y el 12 por ciento de pruebas aleatorias. Y ante los resultados, en caso de que saliera positiva, se volvería a aplicar. Y si sale dos veces positiva, tendríamos que no permitir el acceso a la persona. Solamente entre 10 por ciento, repito, y evidentemente esa persona tendría la devolución de su dinero. Ese es el tema uno. El tema dos es que si hiciéramos el evento el día de hoy, también tendríamos que presentar y solicitaríamos una prueba de COVID entre 48 y 72 horas previa. Todavía no tenemos el dictamen para poder accesar, como cuando van y abordan un avión o hacen cualquier trámite que hoy ya lo solicita. Sin embargo, no es concluyente. Esto es al día de hoy. Recordemos que esto mismo se vivió en muchos estados de la República y en el mismo Quintana Roo en finales de noviembre y diciembre pasado, en el cual tuvimos un pico en el que tuvimos ascenso y evidentemente por ahí más o menos del 15 de febrero, entre el 10 y el 15 de febrero, se estima que tenga ya un declive toda esta parte, que esto es las secuelas de lo que sucedió en diciembre, que hay grandes convivios de todos. Entonces, eso es en cuanto al tema de salud. En cuanto al tema de empleos, nos mantenemos en lo mismo, cerca más o menos de mil empleos temporales durante una semana, que es la más fuerte, y pausados a partir de esta semana estamos empezando a tener generación de empleos temporales, más o menos entre los 150 o 250 personas, gran parte de ello en la sección de Quintana Roo. La derrame económica se encuentra calculada aproximadamente en lo mencionado y se mantiene en lo mismo, más o menos entre 4 o 5 millones de dólares total, entre lo que es hotelera, hotelería, tickets, alimentos, bebidas, servicios, taxis, etcétera, que derivan esto, pudiendo llegar, si esto fuese los 6.000 asientos vendidos, hasta 6 millones de dólares aproximadamente. Y me parece que fueron todas las preguntas o había una más de producción. Básicamente eso y la derrame económica. Ok, espero haber respondido todo. Listo. Susana, nos dice aquí Roel Jiménez, ¿qué te deja de experiencia participar en este tipo de conciertos con artistas tan grandes como Manzanero, Bocelli o Di Blasi? Yo creo que me deja, me llena el alma, ¿sabes? Hay cosas que te llenan el alma y después te dejan ese recuerdo maravilloso. Es como esas grandes comidas que de repente dices, es que todavía tengo el sabor de eso que provee en tal lugar, ¿no? O ese vino, ¿no? Hace rato hablaban de Ensenada. Yo recuerdo, así como si fuera ayer, el sabor de tal vino en el recuerdo se te queda. Y yo creo que cantar con alguien, tú empiezas a cantar con alguien y como decía yo, esa magia que se crea arriba del escenario no se puede describir. Es como el enamoramiento, ¿sabes? Es como tenerle fe a algo que no existe y no existe porque no se puede ver y no te lo puedo describir. Es algo tan personal que yo le tengo fe, le tengo fe a que esa noche va a pasar absolutamente. Susana, de verdad estamos muy honrados con tu presencia. Te agradecemos muchísimo tu participación. Me gustaría que pudieras despedir tu intervención, invitando a toda la gente a que precisamente acude a este concierto, se sienta entusiasmada, igual que estamos todos nosotros, de que una mexicana tan fuerte, tan poderosa como tú, esté participando junto al maestro Bocelli en este concierto. Bueno, pues yo los invito a todos porque la verdad es que vamos a estar en un lugar mágico y nuestro, nuestro mexicanos. Y que venga alguien como el maestro Bocelli a cantar, a sentirse seguro en un espacio que es pues del mundo, porque las playas no son de nadie, son del mundo. Y me llena de regocijo, de agradecimiento y de un, pues claro, de un reto que requiere mucho estudio y que requiere mucha magia. Entonces yo espero que esa noche lo disfrutemos y viajemos juntos hacia ese lugar que seguramente los vamos a llevar. Nos vemos este 26 de febrero, o sea, cosa de nada ya, y estemos por favor seguros de que va a existir esa magia maravillosa. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias a ustedes de prensa. Nos quedamos con la gente de producción por si quieren hacer alguna pregunta. Eduardo, tú querías intervenir con unos detalles técnicos. Eduardo Soto, director de producción del concierto. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola a todos. Buenas tardes. Pues nada, solamente hacer énfasis en lo que ha dicho tanto José como apuntarlo también la señora Susana, que estamos todos muy emocionados. Tenemos ya mucho tiempo trabajando en esto, con un gran equipo de trabajo detrás. Una inteligencia que se fue a hacer por todas las condiciones y características del recinto en las que debemos de saber cómo y en qué momento meter todos los equipos, toda la estructura que es para este evento, no solamente desde el escenario, sino hasta los hielos que van a estar enfriando las bebidas. Y pues bueno, derivado de esto, con el gran equipo de trabajo que tenemos, pues bueno, ya encontramos la fórmula para cómo realizarlo, para que sea una gran experiencia para todo el público en general, obviamente también para el artista y para todos los proveedores de servicios y todas las personas que serán contratadas de forma directa e indirectamente, que van a tener participación ahí. Y pues bueno, nada, muy emocionados de que pues estamos prácticamente a nada del inicio del montaje. En dos semanas estamos pensando ya en ingresar los primeros elementos de montaje para condicionar todo este lugar, obviamente con los cuidados que se requieren, ¿no? Ese es como lo que yo quiero subrayar y pues el gran trabajo de José Luis, de toda su oficina, de Edgar, de Isaac, de Sergio, de todos los que están detrás que no se ven. Pero de verdad ha sido un gran trabajo, una comunicación impresionante a la altura de este reto que es de nivel mundial. ¿Qué retos hay para ustedes como producción tomando en cuenta un concierto tan grande, que ha ganado la expectativa de ser el concierto más grande del siglo, al menos en esta zona, en un entorno a pie de playa? Vale, bueno, sí es un reto que debemos de rayar en la perfección por las condiciones del recinto, que es un hermoso lugar. Sabemos que hay un par de kilómetros entre el exceso principal y el lugar donde va a ser la playa, 2,600 metros aproximadamente. Entonces, como es un único ingreso, pues debemos hacerlo amable y funcional, no solamente para los huéspedes, por supuesto, respetando todas las normas y la operación natural del hotel, sino todos los elementos que debemos de llevar y de montar y de instalar. Vaya, nuestro margen de error es prácticamente nulo si lo hacemos de la manera en que hemos descubierto la fórmula en que se puede hacer. Pero sí es un gran reto, porque este recinto es con unas condiciones completamente diferentes a donde se han llevado a cabo eventos de naturaleza de talla mundial. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es adaptar este recinto, que no se había hecho nada antes por ahí, adaptarlo para que suceda, ¿no? Y cumplir con los más altos estándares de calidad, de seguridad y de salud, pues los que rigen ahora actualmente en el mundo, ¿no? ¿Alguno de ustedes, chicos, quiere hacer alguna pregunta en torno a las cuestiones técnicas? Y si no es así, entonces, pues no nos queda más que agradecer su presencia esta tarde. Sí me gustaría que José Luis, como director de Music Vibe, la empresa productora, despidiera esta rueda de prensa. Les reiteramos a todos los compañeros de medios que la grabación estará disponible una vez cerremos esta sesión de Zoom y los que gusten se pueden quedar al término de la rueda de prensa para corroborar algunos detalles técnicos en cuanto a su recepción y acreditaciones. José Luis. Pues nada, muchas gracias. Gracias, Lalo, por las palabras. Lalo, ahí lo ven de su casa ahorita, pero en pocos días ya estará viviendo, se volverá quintanarruense durante un mes y medio seguramente. Gracias a Susana. Yo estoy de verdad emocionado y complacido. Me ha tocado pagar boletos porque soy fan del teatro y realmente cuando supimos de la posibilidad de poder acercarnos y contar con ella, me puse muy contento como sé que se va a poner el público. Y pues nada, estamos a menos tiempo, a menos días y ayúdenos mucho a difundir este mensaje de expectativa porque realmente va a ser una puesta en escena y un show bastante rico en experiencia, en sentimiento. Y estoy seguro que también, o como lo he dicho, en el tema de poder marcar algo en la vida y momentos de la gente que ahí colaboro o pienso muy similar que Susana. Muchas gracias por todo y sigan estando a la expectativa de lo que podamos irles platicando. Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Eduardo Soto. Muchas gracias a todos los y las compañeras de prensa. Entonces, si gustan, nos esperamos un momentito más para checar ya algunos detalles técnicos y algunas indicaciones. Y nuevamente, gracias a todos por su presencia y por su participación esta tarde.